Me sugiere, sobre todo, desconexión, también disfrute, diversión, amigos, novia, familia, yo creo que es un ambiente más que familiar, me diría yo. Antes de irme a Estados Unidos, es cierto que siempre de pequeño, con mi hermana y mi cuñado, siempre me llevan al cine, siempre me daban puertas abiertas a ir a la sección de chuches y escoger todo lo que quisiera. Yo creo que todo empieza ahí, gracias a mi hermana y a mi cuñado. Después de eso voy a Estados Unidos y mantengo esa afición, ya que el tiempo que tengo conmigo mismo era muchísimo. Entonces, es cierto que allí empiezo a ver todas las películas y series en inglés y eso para mí se me abre un poco el abanico y el mundo que me gustaba, pues es cierto que ahí me aficioné un poquito más. Hay una que me gustó mucho y de hecho fue una de las pocas películas que fui con mis padres y con mi hermano, los otros cuatro, ¿no? Fuimos a ver Coach Carter en película de baloncesto. Yo podía tener ahí 11, 12 años. Estaba en el colegio, mi hermano estaba terminando o empezando bachiller, creo. Y bueno, yo creo que también fue una indirecta, ¿no? De mi padre. Mi padre fue jugador de baloncesto en Caja Ronda en Málaga y después de esa etapa, muy ligado al baloncesto como entrenador. Estuvo creo que siete o seis años en Unicaja de Málaga como asistente, un año entrenando, después en categorías de LEP Oro, en Clínica Rincon allí en Málaga. Yo creo que es tradición, siempre debería existir esa tradición de ir con la familia, con tu chica, con tu novia, con tus amigos al cine y estar juntos, que al fin y al cabo estar todo el día en la casa, ¿no? Yo creo que eso es una tradición que se debe seguir. Viajamos muchísimo, entonces siempre intentamos llevar el móvil o el iPad a mano, el ordenador, para poder mientras tanto, mientras los viajes, ver alguna serie o alguna película. Pero sí te diría salas de cine para las películas y las series en casa. Nos mudamos a un piso y el salón lo recreamos como si fuese una sala de cine. Compramos un proyector, sí, compramos un proyector y hicimos una especie de sofás ahí cutres y me acuerdo que el Jordi Kuiper, que ahora juega en Valladolid, él creó como un póster, ¿no? Éramos tres internacionales, un canadiense, holandés y el español y creo como una especie de póster. Él era muy bueno editando, y creo como una especie de póster ahí y lo puse en la habitación, como diciendo, esta es nuestra sala de cine, ¿no? Y ahí nos hinchamos a ver películas.